más más o sea cuál es la meta porque está de verdad con unos rasgos casi alienígenas o sea de verdad demasiado no pero de repente se hace un look porque en este estaba digamos a como dicen maravillosa y luego luego se ve oscuro y segundo quiero cambiar hay gente que cambia de look a cada rato alguien que está bella guapísima un mujerón es cheyla hablándole ya dijo que no ya dijo que no tenemos los tres looks de rubia platinada morena y luego con mechas recuerda en la época gloriosa de la peluquería perón en amarillo hemos hecho cuántos cambios de lo que ya volvía con ella siempre yo creo que ya no se encuentra hay un tema y no solamente de imagen sino me da la impresión que hay un tema también psicológico pero que ya nunca está conforme llegamos a un tema más 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 o sea cuál es la meta porque está de verdad con unos rasgos casi alienígenas o sea de verdad demasiado no pero no puede ser que de repente se hace un look porque en este estaba digamos a como dicen maravillosa y luego luego se ve oscuro y dice bueno quiero cambiar hay gente que cambia de look a cada rato y mi mamá no rubia no rubia no ella ese rubio no es para ella yo creo que está de colorado no para tener ese nivel de rubio mi amor tiene que tener los ojos claros como brunella como abril a carvalho no puede tener ese rubio no es el que más me gusta a mí es el del medio morena de morena porque porque le baja el volumen a todo lo que se ha hecho porque es el mentón a la boca mal la nariz malos lentes malas cejas aparece la señora janet pero es un acierto o es un error horror el último el último look este carlitos de verdad que mujeres engañadas hasta cuándo por dios de verdad que no yo hablaba la vez pasada con ángela kurich hablaba por teléfono decía oye tina o sea tiene chela que por favor que pare que le pasa entonces es un es especialista un especialista tiene que decir lo que es cada vez a nosotros nos puede gustar pero el especialista no claro y se respeta no 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 ¡Gracias!